saludos amigos de youtube esto es electrónica vargas y en esta ocasión les traigo esta pantalla este 43 pulgadas este televisor lo que le hicimos le cambiamos la tarjeta main y como vemos está apareciendo lo que es una etiqueta en la pantalla bien es algo muy sencillo fácil de quitar esto es un vídeo muy instructivo para las personas pues que están iniciando pues a veces pues montan una tarjeta nueva y muchas veces pues les sale con esta etiqueta o este logo y para ellos o les representaría con un problema o al cliente pero aquí lo que le vamos a enseñar es cómo desactivarles el logo o esa etiqueta lo que vamos a hacer con el control remoto aquí vamos a pulsar esta tecla no se aprecia bien aquí tiene una flechita hacia atrás casi todos los control lo tienen lo que vamos a hacer es que le vamos a dar ahí a la flechita hacia atrás bien una vez entramos al menú enfocarlo mejor para que se aprecen se aprecie mejor dice factor y hockey lo vemos activado lo que vamos a hacer es desactivarlo dándole a las flechitas que están aquí a la cruz le damos desactivar y como vemos ahí automáticamente ya se elimina lo que es esa esa etiqueta otra cosa muy importante ya que por de fábrica o por default viene lo que es el modo activo el power modo inactivo o sea cuando usted monta la tarjeta y usted conecta el televisor lo que va a hacer el televisor es que automáticamente siempre va a encender aunque usted lo apague automáticamente con el control él va a seguir encendiendo entonces en este caso lo que vamos a hacer aquí es desactivarlo lo vamos a poner en standby para que de igual forma aunque se apague con el control o lo desconecten como quiera siempre esté en standby esta otra función que dice las eso es último se va a quedar en la última programación que usted lo deje si lo apaga con el control cuando lo conecte lo desconecten nuevamente lo enciende por el control ahora si lo desconecta estando encendido va a estar con la última programación que usted lo deje bien mi gente esto es todo ya ustedes saben no se olviden de suscribirse en su comentario y denle like a mis vídeos y y y y y y y y